¿Qué es el Fondo Provincial para Parques y Areas Industriales? Se trata de la ejecución de un fondo que se llama Fondo Provincial para Parques y Areas Industriales. Proviene de un programa conjunto entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía de la provincia. Y tiene una modalidad particular que el 50% es en carácter de aporte no reintegrable que recibimos para aplicar a la obra. Pero el 50% restante es un préstamo que asuma el municipio que tiene que devolver, por supuesto. Este proceso ha llevado algún tiempo porque hubo otro llamado a licitación que luego de un proceso termina siendo declarado desierto. Y en particular el programa contempla obras importantes para nuestro parque industrial que tienen que ver con pavimento, cordón cuneta, asequias de mampostería, tejido perimetral, alumbrado, forestación y tendido eléctrico también. Así que es una obra importante que de alguna manera concluye con la infraestructura necesaria para que nuestras empresas puedan funcionar a pleno en ese espacio. Bueno, tan importante que es hoy en día tener la infraestructura adecuada para quienes producen, para quienes generan puestos de trabajo. Por eso estamos muy contentos con esta instancia donde hemos llegado a la apertura de tres sobres, donde son tres las ofertas, dos de las empresas son desunchales, lo cual también para nosotros nos parece muy bueno por lo que implica, que es trabajo local, el dinero queda acá, actividad económica y como te decía, más aún en estos tiempos críticos. Hay un plazo que se establece como para que se tome la determinación de a quién adjudicar. Todo se hace bajo la operatoria de Promudi, que es un programa de inversiones que existe desde hace mucho tiempo en la provincia. Ellos son quienes toman las definiciones, quienes marcan los tiempos, pero el plazo máximo para expedirse es de 60 días. Y el plazo de obra es de solo cuatro meses, o sea que en caso de que vaya todo bien, en relativamente poco tiempo va a estar concluida la obra. Respondiendo a la pregunta de las ofertas, son tres, como te decía. El primer sobre pertenece a Faudone Eduardo y la oferta es de 10.895.000 pesos, redondeando. Romano César es la otra oferta, 8.270.000 pesos. Y Emerge SRL es una empresa de Santa Fe y su oferta es de 11.052.000 pesos. Los montos no los di preciso, sino que redondeé, pero es el aproximado para que tengan conocimiento todos.